¿Qué pedo? ¿Qué pedo, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien o qué? En esta ocasión les traigo otro video más de bestiario. Me di cuenta la otra vez que en mi canal ya hay un putero de videos de bestiario, pero pues ya se viene el Rapid Respa, un plebe, si es lo que todo el mundo estamos esperando. Y qué mejor que ir a lugarcitos para sacar bestiario, ¿no? Y ganarse unos puntitos de charm. A lo mejor van a escuchar un poquito más bajito esta vez. Estoy grabando a las 12 de la noche, pero pues todo sea por el canal, ¿no? Pues bueno, en esta ocasión nos vamos a llevar 60 puntos de charm. Va a ser con 4 criaturas diferentes. Normalmente subo como de una en una, pero en esta cueva se aprovechan 4, entonces va a ser en verguiza, ¿no? Y aparte, pues obviamente nos vamos a llevar 60. Son 15 de cada uno, total de 60 puntos. Entonces, vámonos al grano, plebes. Esto lo vamos a empezar en Edron. Cáiganle para el depot y les voy a dejar el caminito de cómo llegar a esta cueva. Vámonos. Vamos a llegar a este hoyito. Vamos a abrirlo con una shovel y vamos a bajar. Aquí vamos a abrir otro hoyito y vamos a bajar. Y aquí nos vamos a ir derechito para el norte. Ok, los 4 monstruos que vamos a matar aquí son Crip Shamblers, Momias, Goals y Skeletons. Dato bien importante, plebes. Y no se les vaya a ir como a mí otra vez. Tenemos que estar bien al tiro con las Momias. ¿Por qué? Porque las Momias nos van a dar unas pinches como Flask. Se llaman Flask of Embalming Fluid. Algo así. Y esas madres cuestan como 3K cada una. Al menos aquí en Gladera cuestan 3K cada una. Depende de tu servidor. Puede estar a lo mejor en 1K o hasta más. Independientemente de tu servidor, tú recoge esas madres. Porque seguramente van a costar algo. Márquenlo en el Drop Tracker. Y aprovechen para lootear todas esas madres. Y al final van a sacar un Ferion. Estoy seguro que van a salir con profit. Nivel requerido para este Bestiary. Pues la verdad está leve. Lo más fuerte que sale será un Dijin. Unos Demon Skeletons por ahí me parece. A lo mejor un nivel 50, 60 más. Por ahí ya te lo puedes aventar sin falla. Entonces les voy a dejar aquí el recorrido de toda la cueva. Para que tengan una idea más o menos de qué sale y en dónde no. Así que vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo pues. Hasta aquí termina el Respawn. Ya recorrimos toda la cueva. Yo cuando vine a hacer este Bestiary. Recorría todos los pisos porque no era en Rapid Respawn. Pero como ya mañana vienes a madre. No veo necesario que te subas a todos los pisos. O te bajes todos los pisos. Porque pues evidentemente va a salir en putiza todo el Respawn. Entonces yo te recomiendo que te lo avientes en este piso nada más. Y no creo la verdad que sea necesario. A menos que seas nivel 1200. Te vas a aventar todo el Respawn en puta verguisa. Ah no puedo decir eso. Te vas a aventar el Respawn extremadamente rápido. Entonces no creo que sea necesario que te estés subiendo y bajando de pisos. Y si se dan cuenta. Nada más para enseñarles este Bestiary. Ya saqué 10 de los Flasks que dan las Momias. Son. Cuestan a 3k. Son 30k. Ya nomás saqué 30k en este ratito. Imagínense matando 500 Momias. Pues ahí se van a forrar machín. Entonces pues nada. Este será el Respawn. No creo que te tardes tanto la verdad. O sea si te quedas aquí una horita en chinga. A lo mucho una hora y media. Ya te vas a sacar el Bestiary de los 4. Y te llevas 60 puntos de Charm al 100. Y aparte el Profit obviamente. Y listo. Esta sería toda la información que les quería dejar. Mucha suerte mañana en el fin de semana de Rapid Respawn. Ya sabes que si te sirvió este video. Te invito a que te suscribas. Y que me regales un likecillo por ahí. Y nada yo me despido plebes. Ahí nos bachamos al rato. 3 4 5 7 9 7 7